Me consuela pensar que es una fase, somos adolescentes, pasamos por fases exóticas en nuestra vida y esas tarde o temprano se quitan, así que voy a seguir haciendo como si no pasara nada y que nuestra amistad siga normal, esperando con paciencia a que mi amiga querida supere esta que ha resultado muy estresante. Hola, soy Iris, bienvenidos a mi canal Pequeñas Cuellas Literarias, seguimos con el Maratón Guadalupe Reinas que ya está a punto de terminar y en esta ocasión les voy a hablar de libro infantil o juvenil y la elegida es 36 kilos de Mónica Brossom. La culpable de mi elección de este libro es Nea, les voy a dejar el link de su blog en la cajita de información porque vi una reseña de Vengadora y decía que le gustaba mucho Mónica Brossom, todo y luego fui a la biblioteca y me encontré dos libros de Mónica Brossom y así de ¿qué es esto? ¿qué sorpresa es esta? Así que me animé a leerla, elegí este porque la verdad el otro lo vi hasta después ya que había sacado este pero pues creo que fue una buena elección. 36 kilos es una historia muy cortada y dirigida como un público juvenil entrando en la adolescencia sobre la anorexia. La historia gira en torno de Fernanda y Regina, dos amigas que han estado juntas desde prácticamente el kinder, o sea casi toda su vida han estado unidas y de pronto llegan al último año de preparatoria con todos los cambios que les esperan, la preparación de los exámenes para la universidad, la graduación que les va a salir carísima y por la que tienen que trabajar casi un año, bueno Fernanda Regina es rica y eso no le preocupa, los chicos porque ambas tienen un interés amoroso ya saber cómo se va desarrollando y ciertas cosas que empiezan a desembocar en un cambio en Regina que al principio Fernanda no distingue y luego no sabe cómo manejar. Me gustaron varias cosas de la novela y otras que igual y no tanto, pero ¿qué me gustó? Me gusta la manera en la que está narrado, es muy directo, sin adornos, creo que es tal y como hablaría un adolescente, bueno obviamente le faltan como un montón de groserías, pero está narrada de la manera en la que un adolescente contaría lo que siente y lo que está viviendo con esa como incertidumbre, con ese miedo de no sé cómo afrontar esto, no sé cómo manejarlo, o sea todo eso está muy bien contado. Me gusta Fernanda, creo que es una chava increíble porque obviamente esta novela tiene un gran peso en la anorexia pero principalmente en la amistad y ahí Fernanda me parece una fabulosa amiga que se preocupa por la otra que de pronto pues sí dice, ay pues sí me da un poco de envidia porque oye, Regina nunca tiene que preocuparse porque tiene dinero, no tiene que preocuparse por un empleo o siempre saca buenas calificaciones pero es como una envidia muy light y en realidad tienen un lazo muy fuerte entre ellas que cuando se empieza a resquebrajar, Fernanda entra como en crisis porque es su mejor amiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué la está dejando de lado? ¿por qué de pronto tiene esas actitudes que ella no entiende? y trata de ayudarla en cuanto uno se empieza a dar cuenta del problema y de su importancia trata de ayudar a su amiga, trata de ser leal pero al mismo tiempo de protegerla y Fernanda más allá de esa amistad me gusta como es porque es de... a ver, sí, ok, yo no encajo del todo en esos estereotipos yo no soy súper delgada, yo sí tengo aquí mi lonja, yo tendría que vestirme así, pero no me importa porque me gusta como soy y esa parte de Fernanda me fascina, o por ejemplo incluso el chico que le gusta a Fernanda me agrada porque a ella le gusta un nerd y entonces ella misma dice, o sea, ¿por qué me gusta? no lo entiendo del todo y como que le hacen burla, pero es que a ella le gusta porque ve mucho más allá de la apariencia de él le gusta su personalidad, le gusta como es y eso de que vea más allá me agrada bastante incluso el comportamiento que tiene con Regina cuando la enfermedad de su amiga pues ya es muy notoria es un poco obvia porque al final le cuentas, Fernanda tiene 17 años o sea, no puede manejar eso de una manera adulta o algo así, ¿me entienden? o sea, lo maneja con las herramientas que ella tiene y lo hace muy bien porque pues en realidad quien debería manejarlo, quien debería darse cuenta pues son los padres de Regina, no Fernanda lo que no me terminó de gustar es que siento, sobre todo como en la última etapa del libro me deja un sabor como a campaña de responsabilidad social o sea, ya saben, como al comercial la anorexia es mala que sí, obviamente también es entendible porque es un libro dirigido a adolescentes y pues tiene que... no te van a decir la anorexia es maravillosa, ¿no? pero siento que cuando toma ese aire se vuelve mucho más... como regañón, por así decirlo y pierde profundidad en la historia no me gusta del todo, sobre todo de esa parte pero bueno, es entendible así que no tengo pues tanto problema de todas maneras, aunque parezca por momentos un capítulo de lo que callamos las mujeres tiene muchísima más profundidad de la que tendría jamás un capítulo de esos o sea, la manera en la que reaccionan los personajes, los diálogos, las interacciones o sea, es muy bueno no sé si fue la mejor manera de conocer a Monica Brossom no sé si sea su mejor libro el otro que voy a leer pero no creo que de momento lo que ocurre es que estoy tratando como de distribuir mis lecturas es uno que se llama Tchaikovsky o algo así me gustaría leer Vengadora porque la trama me parece interesante pero la verdad es que no me lo voy a comprar así que dejaré pasar un tiempo y a ver qué onda así que pues dentro de todo creo que fue un libro rápido me lo eché en día porque dije, pues o sea, quiero también como un relax, desconectar entonces me puse a leer y lo terminé porque son solo 169 páginas o sea, y como está escrito de manera muy rápida pues se va de volada como digo, a mí lo que me causa un poco de conflicto es cómo maneja la historia al final esa sensación como aleccionadora pero de ahí a mi fuera me parece una historia muy bonita principalmente sobre la amistad sobre la adolescencia y sobre llegar a esa etapa en tu vida en la que tienes que tomar una decisión para seguir una vida adulta de la que no sabes muy bien qué hacer y al mismo tiempo ese miedo cuando los amigos se empiezan a separar y esa amistad que tú creías como segura se empieza a cuartear y no sabes ni por dónde moverte así que para mí fue una buena novela y eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado mi reseña nos vemos en el próximo video pero nos estaremos viendo próximamente y con eso, de hecho, cerraría el Maratón Guadalupe Reinas espero que les haya gustado nos vemos la próxima y con eso, de hecho, cerraría el Maratón Guadalupe Reinas